Mi nombre es Carlos Mario Quendo, soy deportista de BMX, me da listo olímpico en Londres 2012 y llevo más o menos unos 20 años en mi deporte, en la carrera profesional. Bueno, el BMX es un deporte que se practica en una pista con obstáculos, donde hay un partidor, donde uno salen ocho deportistas a la vez y gana el primer deportista que pase la meta. Digamos que así se hace durante tres ocasiones, que son las eliminatorias, ya después de la cantidad de deportistas que haya, se compite una semifinal o unos cuartos de final y se da una final donde son ocho deportistas los que van a estar compitiendo y gana el que primero llega a la meta. Bueno, este deporte exige muchas habilidades porque tiene muchos tipos de técnicas, tenemos la técnica de las salidas, tenemos la técnica del salto, del sostenido, el arras, los peraltes, entonces hay que trabajar mucho tiempo en la pista, más que eso también trabajar mucho tiempo por fuera y como hay que dedicarle tanto tiempo a tantas cosas, entonces hay que ser muy controlado y aparte de eso, pues muy específicos para que rinda el tiempo y uno pueda hacer cada vez más teso. Yo pienso que en el tema de alto rendimiento es muy importante el tema del control porque hay unos pequeños detalles que le ayudan a uno a mejorar muchísimo, entonces controlar eso yo pienso que ayuda mucho en el tema de la preparación, yo tengo en el caso del gimnasio el push, que es una aplicación en la que yo puedo medir la velocidad de cada ejercicio que hago, me dice cuántas repeticiones y me muestra la gráfica de la velocidad y la potencia que estoy generando en cada uno, entonces tengo un indicador de a qué le tengo que apostar y cómo me estoy sintiendo ese día, yo pienso que eso me ayuda mucho para controlar más el tema del gimnasio, que no lo tenía antes, tengo también un Garmin que me ayuda en el tema de la velocidad en la bicicleta, me mide cuando hago piques en las rectas, a qué velocidad voy, cuál es la velocidad máxima que alcanzo, la cadencia que alcanzo, yo pienso que al final también me sirve esto para ver cómo estoy mejorando, en qué momento estoy y si estoy bien o si estoy cansado, porque también me da el tema de pulsaciones y me dice en qué nivel estoy. Y tengo el tema de un TENS que me ayuda en el tema de recuperación o en el tema de cuando estoy inactivo, poder mantener los músculos finos, digamos por decirlo así, porque quiero ganar más fuerza o porque quiero recuperar porque estoy muy cansado, yo pienso que eso es importante, que todos los deportistas lo conozcan y que también sepan utilizarlo. Yo pienso que es muy importante el tema de la tecnología en el tema deportivo porque nos ayuda a controlar más lo que estamos haciendo, a mejorar porque buscamos es que el deportista tenga que entrenar lo mismo porque pueda entrenar de la mejor manera y que uno tampoco se tenga que desgastar más y saber que tiene que mejorar porque muchas veces lo que pasa, que no sabemos en qué tenemos que concentrarnos y ya con la tecnología aportándonos, yo pienso que lo hace más fácil, lo hace que uno vaya a lo específico y lo puntual. Hola a todos mis amigos deportistas, hoy los quiero invitar a que nos metamos en el encuentro de la tecnología y el deporte. Hay mucho por mejorar en el deporte, en lo que hacemos, porque la tecnología nos va a aportar a que seamos cada vez más profesionales y cada vez más tejos.